Buenos días. En primer lugar, agradecer a los consejeros, diputación y todo el mundo que ha colaborado en El Fuego, darles las gracias y a todas las personas que interesadamente han colaborado en todo el tema que tenemos hacia los ganaderos, que es muy grande. Por mi parte, paso la palabra al presidente Carlos, de diputación. Gracias. Muy buenos días. Agradecer, en primer lugar, en este caso al alcalde de Navalmoral, DESY, por esta calidad bienvenida a las diferentes reuniones que hemos mantenido. Y agradecer también, en este caso, a una Administración cercana, como es la Junta de Castilla y León, en estos momentos más complicados, después de un par de semanas del incendio que ha asolado cerca de 23.000 hectáreas en nuestra provincia. Creo que, en este caso, la sensibilización y la cercanía mostrada, tanto por parte de la Consejería de Ganadería y Agricultura, como por parte de la Consejería de Medio Ambiente, en definitiva, por la cercanía y sensibilización del Gobierno de la Junta de Castilla y León, o lo que es lo mismo del Gobierno de Alfonso Fernández de Mañueco, ha sido ejemplar. La mañana de hoy, las diferentes reuniones para conocer de primera mano las necesidades planteadas por las organizaciones profesionales agrarias, también por Urcacil y, en este caso, por los grandes protagonistas, esos 14 ayuntamientos, 14 alcaldes y alcaldesas, que siempre han estado, desde el minuto uno, trabajando de manera cercana, desde la coordinación administrativa y desde la lealtad institucional, para intentar paliar todos y cada uno de los diferentes efectos producidos por esta tragedia. Desde la Diputación Provincial hemos ofrecido, al igual que en las diferentes reuniones, la garantía de abastecimiento de agua potable, en este caso, a los núcleos de población, y también, de manera exigente, por qué no decirlo, esa coordinación necesaria para que todas y cada una de las diferentes donaciones, todas y cada una, en este caso, de las diferentes ayudas que han venido canalizando a través de esa magnífica solidaridad, a la cual también quiero agradecer, en especial, a todos y cada uno de los diferentes agricultores ganaderos, no solamente de la provincia de Ávila, sino también de Castilla y León y del resto de España, con esa solidaridad tan necesaria, tan necesaria en estos momentos. Con lo cual, queridos consejeros, que esa ayuda que hoy se pone de manifiesto en esta reunión, como hemos dicho, sea también una garantía de cara a futuro, porque han pasado apenas dos semanas de este incendio y, de cara a los próximos pastos, de cara a la primavera, hay que intentar seguir garantizando, garantizando de manera expresa, no solamente la cantidad y la calidad del agua a través de las diferentes infraestructuras para las captaciones y manantiales, sino también para los principales valedores que fijan, en este caso, población en el medio rural, que son los más de 400 ganaderos afectados en este incendio. Muchas gracias, tanto al alcalde, por su acogida y por estar compartiendo con nosotros estas reuniones, al presidente de la Diputación, con el que hemos compartido muchas, y, por supuesto, los consejeros de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y que les habla del consejero de Fomento y Medio Ambiente. Lo primero es poner de manifiesto que hemos mantenido dos reuniones, una primera reunión con las organizaciones profesionales agrarias y con la representación del cooperativismo, en la que se han tratado los temas que luego expondrá ampliamente el Consejo de Agricultura y Ganadería, y luego hemos tenido una reunión con los alcaldes y también con la representación del asocio de Ávila sobre distintas cuestiones que ahora voy a resumir en la responsabilidad que me corresponde. Lo primero que quiero decir es que voy a dar unos datos oficiales de las cifras de superficie y de las cifras de la clase de vegetación afectada por el incendio de la Sierra de la Palamera. Se han dado distintas cifras, lógicamente son aproximaciones provisionales, pero ahora sí que ya tenemos cerrada la cifra, que es importante cerrarla, porque a muchos efectos necesariamente unas cifras oficiales cerradas. Las cifras son la afectación de un total de 22.037 hectáreas de terreno, 22.037, va a haber una nota de prensa donde van a ir especificadas, de las cuales 2.738 son más a forestal arbolada, aquí hay tanto monte abierto como monte cerrado, es decir, monte apretado como monte un poco más disperso, que son el 12,4% del total. Hay 5.788 hectáreas de matorral y monte con arbolado más disperso, aislado, que es el 26,3% del total. Hay 12.785 hectáreas de pastizal puro, que es el 58% del terreno. Hay 893 hectáreas de superficie de tipo agrícola, que es el 4,1% del territorio, y un 5,52 hectáreas de otros tipos de superficies. Dentro del arbolado afectado, el 85% del arbolado es pino silvestre, son masas adultas, son repoblaciones de distintos tipos de edad, va de 10 años a 60, incluso algunos ejemplares de más edad, de madurez. El resto de las especies afectadas, hablamos de árboles, de arbolado, en mucho menor porcentaje son fresno, chopo y también pino resinero, hay rebollo y hay encinas. Los montes de utilidad pública afectados son 5, además de un consorcio, siendo la afectación más relevante el monte de utilidad pública número 47, Sierra de Ávila, que pertenece a la Mancomunidad Municipal Asocio de Ávila. Este es el más afectado, porque han sido afectadas 6.700 hectáreas del mismo, de las cuales 2.250 eran repoblaciones arboladas de pino silvestre de entre 10 y 60 años. Por tanto, de esas 2.738 hectáreas de más arbolada, hay 2.250 de este monte de utilidad pública que ha resultado el más afectado. Como decíamos, hemos mantenido reuniones para qué, para informar. Forma parte de un conjunto de reuniones que, como saben, ha mantenido el presidente Alfonso Fernández Mañeco ya en dos ocasiones, en los momentos del incendio, en los primeros momentos de la extinción del incendio, y donde los distintos directores generales, la de la acción territorial, hemos tenido videoconferencias y esta reunión presencial con todos los alcaldes, con las cooperativas, con el monte de asocio, con el asocio de Ávila y, desde luego, con las organizaciones profesionales de Sarrarías. Les hemos trasladado que la acción de la Junta en este incendio, aparte de los labores de extinción, en colaboración y en cooperación con otras administraciones, es un plan de restauración. Un plan de restauración que tiene tres fases. Una fase preliminar, ya terminada, una fase de emergencia, que está ahora sustanciándose, y una fase a corto y medio plazo, que es el plan general de restauración, a varios años, que será presentado la semana que viene. Lo que hemos informado es que la fase preliminar, ¿cuál es? La fase preliminar ha sido, desde el mismo momento del incendio, la análisis de los riesgos, de los peligros que había, que ahora contaremos cuáles son, la determinación de las actuaciones de emergencia que hay que realizar y, desde luego, la elaboración y confección de las memorias y proyectos de actuación de obras necesarios para acometer las contrataciones de emergencia. Esa fase está terminada. Ahora estamos ya en la fase de emergencia. Ya por parte de Agricultura y Ganadería se están desarrollando una serie de actuaciones que el consejero va a presentar y, por parte de mi consejería, los principales riesgos, uno lo compartimos, que son los riesgos asociados a la ganadería y a la alimentación y al abrevado de agua del ganado y, bueno, pues el tema de los pastos. En esa materia, lo que compete a la Consejería de Agricultura y Ganadería en relación con Fomento y Mediamente, nosotros, Fomento y Mediamente, en colaboración, todo, vamos a modificar una instrucción que va a permitir clarificar al máximo y dar agilidad a algo que es una cosa que preocupa mucho al sector de la ganadería, que es, saben que en la Ley de Montes de Castilla y León, en el artículo 92, hay una prohibición del uso de los pastos durante cinco años cuando se produce un incendio forestal. Es una norma de la ley establecida en garantía de la prohibición de incendios por motivos de regenerar pastos que está. Pero la propia ley establece una excepción, es que la Junta de Castilla y León, concretamente la consejería competente en materia de Montes, que es la de Fomento y Mediamente, puede levantar esa suspensión cuando haya circunstancias o fundamento de que la regeneración es compatible con la utilización de los pastos. Bueno, esa instrucción lo que viene a clarificar claramente, valga la redundancia, clarificar con meridiana claridad, es que en cuanto los pastos reverdezcan, se produzca la regeneración natural de los pastos, cuando esto se produzca, que empezará a producirse a partir de este otoño y, por tanto, antes de un año, se va a levantar esa suspensión para que puedan, en el perímetro de superficies pastales previas al incendio, esas superficies pastables van a poder ser nuevamente pastadas y lo que es importante, siempre y cuando el pasto haya regenerado, que estimamos que sí, porque es la regeneración natural. Y, además, también para que puedan ser aportadas a los efectos de la política agraria común, a los efectos de la PAC que gestiona la Consejería de Agricultura y Ganadería. Es un compromiso, es una actuación que dejamos clarificada y que tratamos de dar tranquilidad al sector ganadero, para que, junto con las importantes medidas de las que dará cuenta el Consejería de Agricultura y Ganadería, van a darles esa, dentro de esta situación desgraciada, de la afectación de tantas hectáreas de pasto, les van a dar el sentido de tranquilidad. Esa sería una de las actuaciones urgentes y de emergencia. Otras de Agricultura y Ganadería que ya se están produciendo, las explicará el consejero Carnero. Pero hay más cosas que preocupan y que son urgentes, que están dentro de esta fase de emergencia en la que estamos, que son las captaciones de agua para consumo humano. Lógicamente, la superficie quemada es una superficie que puede generar rastres y contaminación de aguas. Por tanto, es uno de los puntos más importantes actuar sobre esas captaciones en dos vías. Primero, aquellas que se vean afectadas para cerrar la entrada del agua a los depósitos y, por lo tanto, habrá que alimentar esos depósitos. Estamos alimentando esos depósitos por medio de cubas de agua potable, por parte de la Diputación Provincial de Áblea y por parte de la Sociedad Pública Somacil, de la Consejería de Frente y Mediamente, de la Junta de Castilla y León, para que haya agua en cantidad y calidad sin solución de continuidad en todos los municipios y en todas las poblaciones. Y, mientras tanto, viene la segunda parte, que es actuar realizando obras en las captaciones para protegerlas, para recuperar su calidad. Esas actuaciones, que estimamos un presupuesto de unos 700.000 euros, empiezan la semana que viene. Una vez que ya tenemos las memorias y los proyectos de actuación, las obras van a empezar ya la semana que viene. Otra tercera actuación de urgencia, aparte de la ganadería, aparte de las captaciones de agua potable, es la fijación del terreno, evitar que los arrastres produzcan erosiones, contaminen no solo las captaciones de agua de consumo, sino los acuíferos en general. Y, por tanto, ahí se va a producir también una actuación importante, que consiste en varias medidas. En la nota de prensa irán un poco más concretas, pero lo primero que hay que hacer es tratar de extraer toda la madera quemada que pueda evitar o que tienda a evitar las enfermedades forestales, que pueden anidar en una madera quemada no eliminada. En ese sentido, es importante la venta en pública subasta de esa madera quemada, que tiene un valor económico, que ya tenemos construidos los proyectos de los cuadros de licitación y que la semana que viene empezaran esas licitaciones a beneficio de los municipios titulares y de las entidades titulares de esos montes. Bien es cierto que de los beneficios de la venta de esa manera, que es un beneficio doble el económico y el retirarla para evitar las enfermedades, al menos el 25% de su producto va a quedar para colaborar en la restauración de los territorios del territorio afectado. El resto de la madera no comercializable será triturada a través de un proceso que permitirá evitar la enfermedad y favorecer el asentamiento de la superficie del terreno y, por lo tanto, evitar la erosión. Habrá también, como emergencia, actuaciones muy importantes que se van a producir y empiezan, como digo, la semana que viene, que va a ser la realización de albarradas, que son una especie de cordón de retención de suelo. Estaremos hablando de cerca de 4 kilómetros de albarradas. Haremos actuación en el cerramiento ganadero, generando parte del quemado en 37 kilómetros. La retirada de kilómetros de cerramiento totalmente destruido. Hablamos de generar nuevos pasos de agua, reparar pasos de agua, reparar infraestructuras. Un conjunto de actuaciones que, repito, empieza la semana que viene y que va a constituir una inversión de en torno a dos millones de euros, de los cuales un millón de euros es del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España y un millón de euros, al menos, de la Junta de Castilla y León. Al margen del presupuesto que va a poner en juego la Consejería de Agricultura y Ganadería y al margen del importe de las actuaciones de restauración en esa segunda fase que la semana que viene se presentará y que importará varios millones de euros. En definitiva, con esto termino, poniendo de manifiesto, como lo ha hecho el presidente de la Diputación, que esto es una actuación conjunta, una actuación leal de todas las Administraciones, una actuación conjunta que permitió la extinción de un grave incendio en condiciones extraordinarias y que ha sido extraordinario, una actuación conjunta que se ha visto hoy en las reuniones que hemos tenido, todos a una por el mismo fin, y una actuación conjunta que seguirá siendo hasta que el terreno esté perfectamente y totalmente restaurado. Y sin más, sin perjuicio de las preguntas que nos puedan hacer, paso la palabra a Jesús Julio Carnero para que haga la valoración correspondiente. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de Navalmoral de la Sierra, a DESI, la hospitalidad que ha tenido para poder celebrar tanto la primera de las reuniones a las que se refería el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, con las organizaciones profesionales agrarias, la segunda que hemos realizado con los alcaldes y este encuentro que estamos teniendo con todos ustedes los medios de comunicación social. Por tanto, también agradecer vuestra presencia, su presencia importante para dar a conocer el estado de situación actual del conjunto de acciones que estamos emprendiendo desde la Junta de Castilla y León. Mi compañero, Juan Carlos Suárez Quiñones, se ha referido a las medidas que desde el punto de vista de la Consejería de Medio Ambiente viene realizando la misma y yo a continuación voy a relatar las que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural venimos realizando. Sí que quiero poner de relieve antes de ello dos circunstancias. La primera de ellas, el trabajo, darle las gracias y, si me permiten, la enhorabuena al delegado territorial por el trabajo realizado durante este tiempo tan complicado, tan difícil para la provincia de Ávila. En segundo lugar, destacar un aspecto fundamental y esencial que ha sido el de la solidaridad de los ganaderos abulenses de otra parte de la provincia, de los ganaderos y agricultores de Castilla y León y de otras partes del territorio nacional, como señalaba Carlos, y destacar algo que me parece muy importante hacerlo, el papel de coordinación que desde la Diputación Provincial de Ávila con su presidente, con Carlos García al Frente, se ha venido llevando a cabo. Miren ustedes, las diputaciones provinciales son necesarias, son necesarias porque son la infantería de la Administración en el territorio, en el mundo rural y se pone siempre de manifiesto con carácter ordinario, pero cuando acontece una situación extraordinaria como la que está aconteciendo en la provincia de Ávila, esa cercanía, esa inmediatez se pone mucho más de relieve y así ha sido el caso en la labor realizada por parte de la Diputación Provincial de Ávila. Nosotros hemos construido un plan de apoyo a la ganadería afectada por el fuego de Navaracruz, un plan de apoyo que en primer lugar y lo quiero significar es un plan abierto, es un plan flexible, es un plan dúctil, porque vamos a ir adaptando las distintas respuestas a las situaciones que se vayan produciendo. Por ello, quiero ponerle relieve también dos agradecimientos dentro de lo que es la construcción de este plan. En primer lugar, las aportaciones y colaboraciones que desde las organizaciones profesionales agrarias se vienen realizando y también Durkacil y, por supuesto, también la colaboración de todos y cada uno de los ayuntamientos. Por tanto, este plan que ha arrancado inmediatamente y una vez que se produce el siniestro es un plan que se va a ir alimentando, se va a ir administrando a lo largo del tiempo. Dos actuaciones o dos grandes grupos de actuaciones, una que se refiere a los suministros y otra que se refiere a las infraestructuras rurales. En el primero de los casos, todo lo que viene tiene que ver con los suministros, significar que ya desde el día 23 iniciamos un suministro estable, un sistema estable que va a perdurar a lo largo del tiempo, ojalá no sea mucho tiempo, pero va a perdurar siempre que sea necesario porque ese es el compromiso asumido por el presidente Alfonso Zoran de Mañueco de garantizar y comprometerse con todos y cada uno de los ganaderos afectados por este fuego. Un suministro tanto de alimentos como de agua. En este momento y a día de hoy tenemos suministradas casi 260 toneladas de alimento, en concreto 257 toneladas y hemos suministrado ya 37.700 litros de agua. Repito, un sistema estable que va a permanecer en el tiempo más allá de la solidaridad que se está produciendo en estos momentos por parte de los ganaderos como refería anteriormente. En segundo lugar, el otro gran grupo de medidas es el que se refiere a las infraestructuras y en las infraestructuras quiero relatar tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es relativo a los abrevaderos. Ese agua al que me he referido, esos 37.700 litros, se han puesto a disposición de los municipios y a su vez de los ganaderos a través de 29 abrevaderos. Estamos trabajando en ambos casos, en el suministro como en la infraestructura a demanda de las situaciones. Seguiremos estableciendo abrevaderos allí donde sea necesario, principalmente en los pastos comunales, pero también en aspectos o en pastos, mejor dicho, de manera puntual que nos lo solicite algún alcalde respecto a algún ganadero en concreto. En segundo lugar, importante, anunciamos que en este mes de septiembre vamos a publicar la orden de cercados. Una orden de cercados que ayuda a las entidades locales en lo que son los cercados en los pastos comunales. Esta orden que año tras año viene saliendo, este año tiene dos modificaciones fundamentales. Una cuantitativa, incrementamos hasta los dos millones de euros la aportación de la misma y una cualitativa. Los ganaderos, o mejor dicho, las entidades locales, las 14 entidades locales afectadas por este incendio son prioritarias y vamos a atender las necesidades de las mismas, como digo, con carácter principal, con carácter fundamental dada la situación excepcional en la que se encuentran en este momento los pastos comunales de esta zona. Y, en tercer lugar, como aspecto fundamental de infraestructura, los caminos rurales. Atender los caminos rurales a demanda de lo que nos vayan solicitando los distintos ayuntamientos, estudiamos la situación y nos ponemos manos a la hora para llevar a cabo la actuación. Como ven, un plan importante y, como les decía al principio, un plan en el que vamos a trabajar de manera abierta, de manera colaborativa el conjunto de administraciones, como resaltaba el consejero Suárez Quiñones y también, como no, con la colaboración fundamental, esencial de las organizaciones profesionales agrarias y Urcacil. Por último, significar algo que para mí me parece fundamental y que yo lo quiero compartir con ustedes. Yo, cuando venía desde Valladolid hacia Ávila esta mañana a primera hora, veía zonas reverdecidas y ver zonas reverdecidas es quizás la mejor de las noticias que podamos darnos los unos a los otros porque eso va a jugar a favor de manera fundamental de que pronto con el trabajo de todos y cada uno de nosotros tengamos pastos y eso nos vuelva a una situación de normalidad dentro de la ganadería de esta zona abulense, una ganadería fundamental, esencial, una ganadería extensiva que si me permiten la expresión es primor dentro del conjunto de la ganadería española. Muchas gracias y quedamos a las preguntas que nos quieran hacer a cualquiera de los intervinientes. Gracias. Yo tenía dos preguntas una, bueno, para la consejera de los dos que es si se ha planteado la posibilidad de la modificación de la ley de Montes como han sugerido también. La SOPAD ¿no crea que pasa con los cercados privados? Bien, le contesto, le cedo la palabra luego al consejero de Medio Ambiente y le contesto en relación al tema que me señala de los cercados. En relación a los cercados están contemplados como le acabo de decir los cercados comunales, los cercados que pertenecen a las distintas entidades locales en el supuesto de los cercados privados hay un hecho fundamental que hay que estudiar que hay que analizar que es que cada ganadero previsiblemente tenga suscrito su seguro y a través del seguro pueda llevar a cabo la correspondiente actuación. En el caso de que no fuera así desde la administración regional estudiaríamos cada una de las situaciones concretas. En relación a la otra pregunta que hacía y antes de que le conteste debidamente el consejero de medio ambiente le insisto en algo que yo he dicho y que me parece muy importante. Cuando venía el terreno estaba o por lo menos a mí me lo ha parecido reverdecido y esa es la mejor de las noticias en las que nos podemos encontrar a día de hoy a muy pocos días casi horas de que se haya declarado extinguido el incendio. Pero antes de que me hagas una palabra preguntar una sobre la ley de esta reforma entre los pasos y la vinculación con la petición de la PAC para los agricultores defensivos de cómo influiría y también sobre el fin de que se han recibido PAPA pero que también necesitarían ENO, Pienso o otros productos. ¿Cómo tienen esas peticiones? En relación a la segunda de las cuestiones que me está planteando lo hemos hablado en la reunión y en relación a esas situaciones concretas como nos van a ir pidiendo desde los distintos ayuntamientos estudiaremos la petición del ENO o de la alfalfa correspondiente que necesiten nuestros ganaderos ganaderos que como saben mayoritariamente son de extensivo y en ese sentido utilizan mucho más la paja que lo que pueda ser el ENO o la alfalfa pero como le he dicho el plan es un plan abierto dúctil y que se va a ir adaptando a cada una de las situaciones. En relación a la primera de las cuestiones que la va a contestar también el consejero de Mediamente significarles que lo importante es que vamos a trabajar desde la administración regional codo con codo con la administración provincial las administraciones municipales y las organizaciones profesionales agrarias para facilitar precisamente que fruto de ese trabajo tengamos cuanto antes pastos en todo el terreno afectado. El terreno afectado desde el punto de vista de los pastos en relación al dato que ha dado el consejero puede estar en torno a las 14.000 hectáreas. ¿Alguna pregunta más para quienes están hablando aquí ahora? Previamente a la pregunta si se me olvidó decir que a la vez que estábamos creando estas reuniones para dar una idea de la coordinación y la colaboración delante de las administraciones se está produciendo una visita de técnicos de la Consejería de Fuente y Mediamente y de técnicos y personal del Ministerio de Transición Ecológica de la Dirección de Agua y de Biodiversidad que están en el territorio analizando bueno pues la contribución de todos a este plan donde también hay una contribución de la Dirección General de Aguas del Ministerio y otros dos millones que se sumarán a la aportación económica que va a hacer la Junta de Castilla y León. Y respecto a la pregunta bueno yo creo que lo que hay que buscar es que las leyes resuelvan los problemas. Las leyes tienen una configuración general que luego tiene que adaptarse al caso concreto en la interpretación y en la aplicación para que sean justas y las leyes tienen que tener mecanismos suficientes para que se obtenga esa justicia en su aplicación. Creemos que la ley de Montes en el artículo 92 que establece esa provisión establece también la excepción a esa provisión y levantamiento de suspensión que es lo que estamos ahora asegurando con una instrucción que vamos a modificar para clarificar y que va a permitir conseguir los objetivos que tenemos la Junta de Castilla en que tiene el territorio y que tienen los graderos de que los pastos puedan ser aprovechados cuando resurjan en torno entre el otoño y la primavera. ¿Alguna pregunta más? Respecto a la modificación de la ley ¿Cuándo se llevará a cabo y cuándo tiene previsto comparecer las contas? Sí, me he explicado un poco mal porque la respuesta que he hecho no es de modificación de la ley es de aplicación de la ley y de aplicación de todo el contenido de la ley que la ley prevé esos instrumentos para alcanzar esa aplicación justa que es lo que estamos haciendo a través de la aplicación de la excepción y la posibilidad de suspensión de esa limitación de los cinco años que se va a producir repito en el marco de la primavera que viene cuando ya sean necesarios para la limitación del ganado para la aportación a la PAC En cuanto a mi comparecencia ya no depende de mí la fecha de la comparecencia la fija la mesa de las cortes por lo tanto yo estoy a disposición de la mesa de las cortes para que determinen cuando se va a producir espero que no sea muy lejana y que pueda ser en los próximos 10-15 días dicha comparecencia donde bueno pues voy a dar cuenta las cortes de todas las circunstancias que han concurrido en este incendio y en su extinción Sin duda ninguna el calendario empezó en el mismo momento del incendio desde el mismo momento del incendio el equipo de agricultura y ganadería el equipo de juventud y medio ambiente la diputación hemos estado trabajando en lo que yo hablaba esa fase preliminar de evaluación de daños de riesgos de actuaciones de proyectos de memorias y ahora estamos en la fase de ejecución de emergencia y seguiremos una fase que va a durar varios años porque siempre decimos lo mismo la Junta de Castilla y León en el monte está para cuidarlo está para limpiarlo está para extinguir el incendio y está también para quedarse cuando hay un incendio hasta la restauración total del mismo y eso es una labor de muchos años donde la Junta va a estar vamos a no Gracias.